Hay poder en la sangre de Cristo, esperanza en un mundo sin paz. Es un río carmesí que purifica, en su sangre hay poder, para transformar en la sangre de Jesús hay poder. Muchos rechazaron esa sangre y dicen que hoy solo necesitas el amor. Yo nunca vi amor más verdadero, que aquel que vertió con sangre desde una cruz. Hay poder en la sangre de Cristo, esperanza en un mundo sin paz. Es un río carmesí que purifica, en su sangre hay poder, para transformar en la sangre de Jesús hay poder. Solo esa sangre purifica, mis manchas alabado cuando a Cristo recibí. Y si fortaleza necesito, voy a Él que siempre quiere darme, de su poder, de su poder. Hay poder en la sangre de Cristo, esperanza en un mundo sin paz. Es un río carmesí que purifica, en su sangre hay poder, para transformar en la sangre de Jesús hay poder. Hay poder en la sangre de Cristo, esperanza en un mundo sin paz. Es un río carmesí que purifica, en su sangre de Jesús hay poder, para transformar en la sangre de Jesús hay poder.